No tengo demasiado, demasiadas elecciones, o sea, no creo demasiado en cuestiones, no me fanatizo con la política. No se fanatiza con la política. ¿Nadie le simpatiza tampoco? No, hoy no hay un prócer para mi fanatismo. Está la reta, no te olvides, está la reta. Está la reta. Está la reta. Está Berreta, Rodríguez Berreta. Vos mientras hablas con él, vos podes seguir hablando, yo voy a descorchar algo al aire. Si, 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 voy a descorchar algo al aire. ¿Vos querés que haga ruido? 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 Lo voy a hacer al lado del coso para que suene. Pasó. Uuuuy. ¡Pah! 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 ¡Sonó! Bueno, sonó. Sonó. No pasó nada, no pasó nada. No pasó nada. Bañé un poquito acá a uno de los personajes que están acá alrededor nuestro. Pero ustedes pedían que hiciera ruido. Alegría, alegría, alegría. Alegría, alegría, por sobre todo. Alegría. Linda forma de empezar un miercón, este lado. Linda forma de empezar un miercón. ¿Te imaginaste empezar un miercón? No, estamos en el miércoles ya. No, la verdad que no. Mirá, ¿ves? ¿Ves? Cuando era domingo él no se imaginaba que el miércoles iba a empezar tomando vino con los otros. Claro. Y así era esto. Bueno, a ver, usted viene justamente una de las cosas que veníamos por preguntarle. En realidad usted viene de estar, viene de, para ser más exacto, de San Marcos Sierra. Sí, exacto. ¿Qué te llevó a ir tan lejos de tu Villa Bosch natal, como me dice? Y el tiempo fue hablando un poco de donde tenía que ir a parar, me parece. Me fue como el viento un poco amontonando ahí. Fui muchos años y... salud. Salud. Salud para los comensales, como me dice. Y ahí estoy, contento de estar donde estoy, viviendo ahí. ¿Viste pájaros volando? Sí, vi pájaros volando. ¿Te sentiste identificado con algo ahí? Sí, un poco, el pueblo y toda la educación. La educación. Muy bueno. Muy bueno. Me gusta mucho Diego, me parece al final. ¿Se extraña un poco el bujicio acá de Buenos Aires? Sí, los amigos, los afectos en realidad, más que kilómetros. Hemos vivido algunas rumbas. Un poquito, sí, un poquito la ha giroteado por acá, por la capital en su momento. Sí, algunas veces hemos salido. Alguna vez ha salido de noche. Y recuerdo una nota que te hicieron en un momento, en realidad fue en el grupo, ¿no? En la banda en general, en la cual decías que había alguien que tenía el problema de salir a la calle porque lo conocía todo el mundo, y que vos libremente podías viajar en el surte que nadie te conocía. No sé si recordás que creo que fue la Rolling Stone en su momento, en la época de civilización. ¿Probaste hacerlo actualmente eso? Sí, lo hago. Lo hago. Ahora cada vez que vengo para acá, que no vengo en auto y vengo viajando, me muevo en el surte, en tren, me copa. Tranquilo, muy tranquilo. Yo creo que todos son los pibes que se acercan con la mejor y no hay invasión. Esto es muy... la verdad que... Bueno, eso tiene que ver un poco con lo que generamos nosotros. Y... Es un reflejo de, bueno, de la relación, de cómo fuimos creciendo. Bueno, yo digo por el hecho de que quizás... Ya sea para la época de civilización, ya eras conocido. Y sin embargo, no te choca hoy en día todavía el hecho de viajar en surte. Por eso decía que eso, porque a lo mejor no hace tiempo que no lo haces, al tiempo que sabemos que estuviste o que estás actualmente viviendo esta vida, que estás viendo en Córdoba. Quizás estás con menos roche aquí en Capital y no lo estés haciendo, pero digo... Sabés que sos un tipo un poco más público que otros. Sí, sí, pero tampoco creo demasiado en la... como en la fama escrita o publicitada. Me parece que, de alguna manera, todos estamos. Y a la vez, repito, me parece que lo que hicimos o lo que generamos también tiene que ver con una cosa de incluirnos y de hacer más un círculo. Una cuestión de qué somos. ¿Qué somos? De lo que somos. No, de cómo somos. De un nuestro. Del ser, me parece, que somos más. Bueno, si te nombro dos calles, primordialmente. ¿Dos calles? Dos calles, sí. Una que se llama Libertad y la otra Palazzo. Sí, bueno, ahí es un lugar donde vivís muchas lindas historias, ensayamos mucho, vivimos juntos bastante tiempo. Salieron un montón de canciones que después bailábamos todos y cantábamos. Y sí, es un lugar alucinante. Alucinante. Una etapa de mi vida que está ahí. Y si te nombro también algo que se denominaba o se llamaba El Casco. El Casco. ¿El Casco no era el lugar donde originalmente ustedes laburaban con la librería y todo eso? No, no recuerdo. El Casco. A mí no sonó como que era El Casco. Pero bueno, sí, puede que no lo recuerde. Este, el lugar donde estabas con la... Que juntaban, justamente hacían las cosas de... Que llegaban tarde y todo eso que estaban... No saqué esa de dónde. Del... Que sea rock, justamente. Este, que en un momento estuvieron... Volvieron al lugar donde habían empezado a laburar con la parte de librería. Este, y... Y bueno, nada. No lo recuerdo. No recuerda. No recuerdo. Se inventan muchas cosas. Se inventan. Se inventan. La Fuente. Muchísimo. Nos famosos estamos así. Sí, producción, producción, La Fuente. Está como Clarín, Pelado. Se inventaron tantos romances que... Que ahora, mirá. Bueno. Que hay uno solo. Que hay uno solo. Bueno, a mí también pasó todo el tiempo eso, ¿eh? Sí, estoy bien. Y conmigo. Y conmigo también. Y conmigo también. Ese tipo de romance que tenemos. Es complicado, es complicado. Con la telonera no soy yo. No, 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 seguramente. Con ustedes tampoco. Los de ustedes que están del otro lado del... No, las de ustedes no lo pueden, por favor. Este... Bueno. Eh... A ver. Te fuiste... A Córdoba. Volviste... Eh... Volviste... Estabas de vacaciones, en realidad. Porque tu lugar... Ha sido... Es ahora actualmente Córdoba. Ehm... Ehm... Ese... Ese lugar... Ese lugar que decidiste para poder montar un estudio. De grabación. Ehm... ¿Qué es lo que se está generando en ese estudio? La Aceituna. La Aceituna. Ajá. Ehm... ¿Como Roto, no? ¿Eh? ¿Como Roto, no? Aceituna solo. Aceituna solamente. Aceituna solamente. Ajá. Ehm... Estoy armando... Me armé un pequeño estudio. Ahora... Vino a grabar una banda de ahí de Capilla. Eh... Los otros. Ajá. Y... Empezando también a incursionar por ese lado. Que es un lindo juego. Me gusta. Me gusta jugarlo. Eh... El audio. Y... Estar en un estudio. Me gusta. Ajá. Ehm... De ahí... Nace algo que... Eh... Vos estás... Además de... Es la primera vez que entro a un estudio. Ahora estoy entrando por primera vez. Eh, sí. Me... Por eso, viste... No había... No había... No, no. No había... No había entrado nunca al estudio y dije... Bueno, voy a... Vamos a cortir un ratito, ¿no? Vamos a cortir un ratito, dijiste, con este tema de la musiquita. Pensaba ponerme una verdulería, pero dije... No. No. Las aceitunas por un costado... Claro. La aceituna. Hablando de... ¿Es negra o es verde? Es verde. Es verde, ajá. Es verde. Es verde. Y después se hace negra. Después se hace negra. Ajá. Este... El proceso de la negra, justamente, es más tóxico que la verde. O sea, la verde es la pura, como dicen. ¿No? Pega más la negra. O es a la inversa. La negra pega más. La negra... Más impura. La negra... Pega más. La negra... La negra pega más. La negra pega más. ¿Otra vez? ¿Teléfono o no? No. Ya no tengo nadie más por teléfono. Tenemos a Débora Dixon. A Débora Dixon. A Débora Dixon. Débora, ¿estás ahí? No, no está Débora, no. No está Débora, no. Eh... Lo que estás maquinando en ese estudio, además de por primera vez, como vos decís, este, que sos un tipo que, nada, así, no te ocurriste nunca en un estudio, eh... ¿Hay un proyecto personal, eh... que ya tiene un nombre? ¿Se te puede sacar esa información? Porque alguien, a mis oídos, llegó un nombre a una banda. No, estoy armando alguna historia, eh... empezando como a producir las canciones que hay, y juntando con unos muchachos ahí de pueblo, eh... muy tranquilo, caminando, todavía no tengo fechas ni definiciones. Estoy como... como... estoy ahí, tranquilo, en un plan de escuchar y de empezar a armar una... una movida que... que tiene que ver con lo... con mi vida, con lo que yo hice toda la vida. Uh-huh. Y... y... y en principio juntarme con amigos a... a tocar, a... a demear, a... a formatear canciones, sin todavía definido que... 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 que dónde voy a hacerlo, qué voy a hacer. Estoy armando la... la... la primer parte. La primer parte. Uh-huh. Eh... hablamos de que... sos un... un tipo que me lleva para el lado futbolístico también. A ver, las checas peronas. A ver, las checas peronas. Eh... bueno. Son medio personas fuera. ¿Por qué eso, pelado? No sé, no lo entiendo. Este... le conozco. Escavara. Escavara. Escavara me ha pedido. Escavara, maldó. Escavara, dijo el Cheval. Este... Sí, es verdad. Mirá. Este... para aquellos que nos están mirando, no sé qué canal estamos mirando. Ah, TNF. Ah, TNF. Estamos viendo a TNF. Estamos viendo al señor... Pabloski. Pabloski. Atrás de todo esto debe estar Pabloski. Hay un Pabloski. Siempre hay un Pabloski. Siempre hay un Pabloski. Eh... En lo futbolístico dijiste que eras zurdo. ¿Cómo te mueves en la cancha normalmente? ¿Sos de...? ¿Qué posición de zurdo? ¿Sos un 3? ¿Sos un 11? ¿Sos un...? Un... Un bacherano. Un 5. El 10. Claro, el 10 siempre. Ya a esta altura soy un... Claro, soy como una especie de... De 10 paradito ahí mirándose a los demás, me parece. Ajá. Ahí está el medio. Yo era el medio, sí. ¿Y en otras épocas que...? Él jugaba más adelantado. Me gustaba... Jugar un poquito más ahí. Ajá. O sea, el... Quizás la figura acompañes para que seas más... Este... Más para... Para el dribbling, para la cosa así... Puede ser. Ahora estás... Ahora estoy... Tendría que hablar con mi representante porque... Claro, de fútbol... Este... Si, no, soy... ¡Ja, ja, ja, ja! Estás abandonado. No corres en el colectivo, corres en este momento. No, estoy jugando, estoy jugando. Estás... Realmente, cada tanto fue un rato. Y... Y... Y John Ferrari, un Ferrari... Con los hippies del pueblo. Con los hippies. Ahí está marcado. ¿Cómo fue la... A ver, ¿te llegó la gastada de la gente de Belgrano estando en Córdoba justamente con el tema de... No mucho, no mucho, me afecto... Estoy un poco afuera del... del fanatismo por la camiseta, ya no, 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 no veía los partidos, no estaba, no me copa mucho, la, la, el fútbol como espectáculo, así, muy armado, parece que ya no leí vos, me, 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 me embolaba viendo los partidos, después de también, a los 20 minutos yo qué carajo estoy haciendo, adelante en televisión, viendo esto, la puta madre, pero bueno. Era un Tano Pazman, pero más chiquito. No, 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 el Tano Pazman es, no, no es un personaje perfectísimo. Lo que pasa es que el señor tuvo una pequeña delicadeza, no, estuvo arriba del escenario al más grande de toda la tierra, adelante de él, haciéndole jueguito y hasta también tirando. No, le devolví una cuadrada, por ejemplo, cuadrada. A lo de Berluren, en el Pepsi, ¿no? En el Pepsi creo que le tiraste, le tiraste, le devolviste un divino. Un divino. Sí, sí. Bueno, sos un tipo que se te ha visto de invitado en muchas bandas. El motivo que vos considerás por el cual te llaman, por ejemplo, te he visto con las pastillas del abuelo, con mil hormigas te he visto en DAB, en COSO, en FLORES, en su momento. Totalmente. Sí, ahí me acuerdo de eso. Totalmente. Y después, bueno, obviamente, has estado en una par con Andrés. ¿Cuál es el motivo que considerás para la invitación? ¿Es porque sos el famoso o porque hay una onda también ese...? Soy barato, me parece. Pero no, o sea, a mí me resultaste barato, te frecí, empanada, me dijiste que no. Bueno, por otro va siguiendo. Por otro va bien. Yo vi la de esas, recién, bastante en la casa de mi hermana, muy bien, muy bien. Ajá. Anduviste por los pagos de allá de Bosch. Exactamente, por ahí, por Villa Bosch. Bien, bien, bien.